Gracias, continuamos en esta edición de TV Sur Noticias con don Danilo Montero, quien es el director de esta oficina. Hoy vamos a tocar el tema de los gastos necesarios y también los gastos innecesarios. Cuando metemos la frase gastos necesarios, podríamos introducir dentro de un listado alimentación, salud, esos elementos importantes. Pero don Danilo, desde la oficina, ¿cómo analizan el tema de los gastos necesarios en la población costarricense? Ahí se habla y eso a nivel generalizado, a nivel mundial, hay como tres tipos de gastos que uno tiene. Los gastos obligatorios o fijos, que son todo lo que es el alquiler de la casa o el pago de la hipoteca, agua, luz, teléfonos. Después están los gastos básicos, que son la comedera, algunas medicinas que podemos requerir en la casa regularmente. Y después están todos los gastos, todos los demás gastos, los gastos superfluos o gastos no necesarios. Entonces, los primeros son los obligatorios, son los que tenemos que primero sacar porque son indispensables para poder sobrevivir. Si no pagamos la hipoteca a la casa, no pagamos al alquiler, no tenemos techo. Entonces, ese sí o sí. Los segundos, la comedera, por ejemplo, es un gasto que uno más o menos puede acomodar. Si los ingresos este mes se subieron un poquitito más, podemos comer un poquito más de arroz, un huevito más, hasta podemos comprar algo de carne. Si no hay, habrá que bajar los gastos. Uno puede dosificar el esfuerzo. Y los gastos superfluos son esos gastos que no son necesarios para sobrevivir. Un par de zapatos nuevos, incluso en algunos países se habla de que un gasto superfluo está conectado a alguna de estas cadenas de televisión, de películas, que uno podría vivir sin eso, pero no sin comer. Otro tema importante, ya que enmarcamos los gastos necesarios, ¿cómo hacer ese manejo, don Danilo, sin darle un golpe serio al bolsillo? Por supuesto, por supuesto que sí. Ahí es donde nosotros en la oficina hemos insistido muchísimo en que las personas organicen los gastos más o menos en estas tres categorías. Los gastos superfluos, los gastos innecesarios quedan de últimos. Si no alcanzó, no alcanzó. Si no hubo plata para irnos a comernos un chifrijo o una cervecita, por muy deliciosos que sean, no se hace. Los gastos fijos no tenemos mucho margen de maniobra, ¿verdad? Si tenemos una hipoteca, hay que pagar el monto de la hipoteca que tenemos ahí. Entonces, donde tenemos algún manejo es en los gastos necesarios, que ahí las personas a veces van a super y todos los que llegan al carrito creen que es necesario. Y no, ahí van mezclados y ahí comienza tu pregunta a enredarle la vida a la gente, porque entonces entre arroz, frijoles, aceite, algo de margarina, se combinan, entonces unos aretes para Paulita, un juguetico para Pablito, y ahí se van revolviendo las cosas. Entonces, las personas, en lo posible, debieran primero definir esa lista de cosas básicas que van a gastar. Y solo después de eso, si queda, es que puede comenzar a considerarse la posibilidad de gastar en otras cosas. Porque si no, de lo contrario, se presenta lo que ya hemos conversado aquí, y es ese gasto hormiga. Una cosita por aquí, una cosita por allá, y uno va sumando, y son 3, 4, 5 mil pesos por semana, son 20 mil pesos al mes, son, pueden ser 100 y resto, 200 mil pesos al año, que se nos fugaron, se nos fugaron de las manos como agua por el canasto. Las compras en dólares y colones, es otro tema en nuestro país, y aquí en la región brunca, también hay deudas en colones, y hay deudas en dólares, hay compras en estas monedas. ¿Cómo manejar ese elemento también para manejar esos gastos necesarios, dentro de un margen importante en cuanto a la moneda en la que se está ganando? Claro, y ahí hay un tema, un pequeño truco en esa pregunta, y es que si yo estoy pagando de contado, vamos a ver, si me mando a traer algo por alguna de esas tiendas que envían los paquetes desde Estados Unidos, y lo pago, lo pago con mi plata en dólares, no es tanto problema, porque ya desembolsé la plata, y lo que pase con el tipo de cambio no me afecta. Pero, si yo me financio en la asociación solarista, si me financio en la cooperativa, si me financio con la tarjeta de crédito, y traigo aquel gustico, un karaoke, ¿verdad? Entonces me traigo un karaoke bien bonito de 200 dólares, y el tipo de cambio en el interín se sube, el monto de colones que ese karaoke me costó, fue mucho mayor, y entonces yo pensaba gastar 120 mil colones, pero el tipo de cambio se subió a 610, 615, 620, y entonces el karaoke me costó más caro. Ese poquito más caro es algo que yo no voy a poder gastar. Si yo lo pagué, si yo ahorré, ahorré, y ahorré todos los meses una platilla, y pago de un solo ese karaoke, yo ya lo pagué el tipo de cambio de hoy. Ya, a mí no me preocupa qué pase con el karaoke dentro de una semana o dentro de un mes. Pero si lo financié, ahí sí que se produce ese problema que me estás mencionando. Esta pregunta va ligada también al comportamiento dentro de las familias. Hay algunas que compran menos, hay otras que compran más. Pero ir al supermercado en ocasiones pareciera que es toda una aventura que se puede convertir en un tema complicado, y ahí entra otra vez el asunto de los gastos necesarios y los gastos innecesarios. ¿Es así, don Danilo? Yo sospecho que sí. Vamos a ver, es cuando uno va al supermercado y todos tenemos que ir al supermercado, a algún supermercado vamos a comprar algo. Yo, digamos, no juzgo, porque puede ser que las personas vayan por el mes completo, y claro, son uno o dos carritos, y entonces claramente eso hace que entonces la carga sea mucho mayor que yo que compro por semana. Además, si son tres de familia o cuatro, chiquillos o cinco, chiquillos más la pareja, claro, eso significa una carga mucho mayor de compras. Pero sí sospecho, por lo que hemos visto en diferentes ocasiones y por lo que la misma gente nos comenta en la oficina, que sí ocurre lo que hablábamos hace un momento. Vamos por el arroz, los hijoles, el azúcar, la sal, pero después se nos comienzan a llenar en el carrito de ese montón de cosas que nos vamos encontrando en el supermercado. Y es que, si ustedes se fijan, cuando uno va al supermercado, lo primero que está en la entrada son las cosas relativamente menos necesarias. La lavadura, la refrigeradora, el bote inflable, y al puro final, a la pura esquina, adentro, adentro, están las verduras y los abarrotes. Entonces, claro, cuando uno va avanzando, y uno iba por lo básico, pero cuando uno llega finalmente a donde están el arroz y los frijoles y las verduras, ya lleva la mitad del carrito llena de cosas que se encontró interesantísimas. Y eso es lo que nos puede llevar peligrosamente a tu pregunta, que efectivamente la gente, en lugar de apegarse a un listado, que lo he visto que lo hacen sobre todo las damas, las señoras son muy ordenadas, van con su listica, los hombres a veces son muy dados, qué linda esa caja de herramientas. Me interesa ese inflador. Qué bien nos caería una bolita de fútbol nueva. Y cuando uno llega con el carrito a los abarrotes, ya va a la mitad, con un montón de cosas que a lo mejor no estaba previsto gastar. Y sí, lamentablemente, yo creo que si la gente debiera ser como más militar y apegarse al guión, a la lista de compras que originalmente había elaborado. Para terminar, muy rápido, en un minuto, ¿cuál es el mejor consejo que se le puede dar a las personas en torno al tema que tocamos en esta edición? Hacer una lista y respetarla. Pues si la hacemos, ni siquiera la llevamos al súper, eso no sirve de nada. Lo otro que es importante es tener el cuidado de que los gastos necesarios debieran comprarse al contado en la medida de lo posible. Financiarlos con la tarjeta de crédito o financiarlos con un crédito de la Asociación Solidarista no es lo mejor. Si yo tengo que sacrificar cosas no necesarias, las sacrifico. Pero trato de comprar en la medida de lo posible al contado, la comedera y los productos básicos. Gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que como todas las semanas nos acompañó para conversar de temas importantes y como siempre les digo, ojalá que les sirvan esos consejos, esas recomendaciones, los comentarios, para que usted tome las mejores decisiones en pro de su finanza.